...y al imperio de la más poderosa potencia económica, política y militar de la historia. Markel era mayor de nosotros. Se supone que había alguna clase de liderazgo de él, ¿no? Nunca más, ni una llamada telefónica. Es muy difícil decirte lo que Fidel es capaz de hacer en este momento donde la situación del país, el descontento del país, es bien manifiesto, ¿no? Así que, ¿quién sabe? Ojalá y el Papa pueda lograr de él muchas cosas, ¿no? Entre ellos, como yo digo, la liberación de todos los presos políticos. Eso para mí sería una cosa extraordinaria, ¿no? Por lo menos, vaya, uno de los pasos importantes que pudieran darse. Y tal vez el Papa lo logre, ¿no? Ya extinguidos, ellos hicieron un considerable aporte a la composición étnica y a los orígenes de la actual población de nuestro país. Todo el tiempo vi a mi hermano. Pero la realidad es que mi hermano es el dictador de Cuba, ¿no? Pero todo el tiempo lo estuve viendo, todo el tiempo estoy sufriendo por su posición, por su actitud, por la forma en que ha llevado al país en los últimos 38 años, 39 años. O sea, no he dejado de pensar en él como un hermano. La Iglesia de la Iglesia de la Iglesia His Holiness and the Catholic Church around the world has always expressed themselves against the embargo. We are not going to get into that. We believe that the only embargo in Cuba is Castro and his regime against the Cuban people. We'll be watching very carefully for... ¿Qué es eso?